Una de las partes más importantes de la ciencia es la experimentación. La misma permite a los expertos comprobar todas sus hipótesis y teorías. Sin embargo, hay veces en las que los experimentos dejan de ser científicos y se convierten en actos de maldad. En este video te mostraré los experimentos más crueles de la historia para que te quedes sin habla al ver hasta dónde llegaron los científicos con tal de aclarar sus dudas. Te presento a John Callum. El 9 de julio de 1968, este hombre inició un experimento al cual llamó Universo 25. El mismo consistió en colocar ocho ratones dentro de una jaula de 7 metros cuadrados. Aquel espacio tenía comida y agua suficiente como para que los roedores pudieran vivir sin problemas. Poco a poco nacieron nuevos ratones y el grupo fue haciéndose más grande. Para el día 560 de experimento, la jaula tenía una población de 2.200 roedores. En ese momento, las cosas empezaron a tornarse algo oscuras. A pesar de que todavía había espacio en la jaula, los animales se mostraban desafiantes y tenían peleas territoriales. La cosa empeoró cuando el número de ratones llegó a los 3.500. En ese punto, los machos dejaron de sentir interés por las hembras. Además, se volvieron mucho más violentos. Como resultado de esto último, ocurrieron peleas que acabaron con la muerte de una gran parte de los roedores. Por si no fuera poco, los animales restantes comenzaron a desarrollar conductas caníbales. Para cuando el día número 600 llegó, no quedaban criaturas vivas. Callum y su equipo concluyeron que la sociedad de aquellos ratones se derrumbó debido a la sobrepoblación. Ese punto crítico fue llamado drenaje conductual y fue aplicado a la humanidad, la cual podría acabar igual que el Universo 25. Si hablamos de experimentos crueles y despiadados, no podemos dejar de lado el que tuvo como protagonistas a David Killman, Robert Shapran y Eddie Gallant. Estos tres sujetos pasaron su infancia y adolescencia con familias adoptivas. Sin embargo, todo cambió para ellos cuando cumplieron 20 años. A esa edad, Robert había decidido ir a la universidad. En su primer día, muchos estudiantes lo recibieron y lo llamaron Eddie. Luego de preguntarles a algunas personas del campus, descubrió que había un universitario con ese nombre. Dicho sujeto vivía en una casa unos kilómetros de allí. Tras saber esto, Robert fue hasta el hogar de Eddie para conocerlo. Al verse cara a cara, ambos se dieron cuenta de que eran idénticos. La historia de los dos jóvenes llegó a los periódicos locales y fue leída por David Killman, el cual no pudo creer el parecido físico que compartía con ellos. Por supuesto, decidió ponerse en contacto con estos muchachos y pactó un encuentro. Luego de reunirse, los tres descubrieron que eran hermanos mellizos y que habían sido separados al nacer. Una investigación posterior reveló que habían sido parte de un experimento cruel, el cual deseaba ver cómo los trillizos crecían al estar aislados. Es momento de que nos subamos a la máquina del tiempo y viajemos al año 1938. En ese entonces, el ejército imperial japonés estaba preparándose para la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, desarrolló un programa de investigación encubierto que recibió el nombre de Escuadrón 731. El objetivo de esta unidad era crear armas biológicas que fueran efectivas en los conflictos bélicos. Para llegar a su cometido primordial, se utilizó a miles de prisioneros de guerra asiáticos como conejillos de indias. Los mismos eran infectados con enfermedades letales como el cólera y el ántrax. Otro experimento del Escuadrón 731 consistía en practicar vivisecciones sin anestesia sobre los prisioneros. Incluso, se los ponían cámaras de presión para ver cuánto aguantaban sus cuerpos antes de estallar. Este programa finalizó en 1945 y dejó un saldo de 500.000 muertos. En el año 1940, más de 800 mujeres embarazadas fueron reclutadas para un experimento que, según sus promotores, iba a revolucionar la ciencia. En dicho ensayo, se les pidió a las damas que tomaran una bebida supuestamente vitamínica. La realidad es que las mismas contenían tazas de hierro radiactivo. El objetivo de la prueba era saber cuánto tiempo tardaba la radiación en llegar y atravesar la placenta. Luego de un tiempo, las mujeres embarazadas que participaron del experimento desarrollaron cáncer. Eso no fue todo, pues la mayoría perdió a sus bebés antes de que estos nacieran. A pesar de los catastróficos resultados del ensayo, ninguno de los responsables fue encarcelado. Algunos años más tarde, se supo que la prueba había sido financiada por el ejército estadounidense, el cual quería saber los efectos de la radiación en los humanos. Hace algunas décadas, fueron desclasificados varios archivos de la CIA estadounidense. Entre los mismos, había documentos que confirmaban la existencia de un programa secreto llamado MKUltra. Según se pudo averiguar, este proyecto inició en 1953 y finalizó dos décadas después. Mientras estuvo activo, este programa fue el protagonista de experimentos demasiado crueles. Los individuos que fueron sometidos a esos ensayos eran dopados con sustancias alucinógenas. Eso no es todo, pues también eran puestos bajo hipnosis y, además, se los privaba de sus sentidos. El objetivo de todas las pruebas del MKUltra era conseguir el control mental de los sujetos. Por otro lado, las víctimas del proyecto eran personas normales que fueron sometidas a los experimentos sin su consentimiento. Cuando el gobierno estadounidense se enteró de este último hecho, decidió descontinuar el programa y encarcelar a los culpables de comenzarlo. Luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética iniciaron una carrera armamentística que pretendía prepararlos para el siguiente conflicto bélico. Dicha contienda fue conocida bajo el nombre de la Guerra Fría. Mientras la misma se desarrollaba, los soviéticos montaron un laboratorio clandestino al que llamaron la Cámara. Allí, varios científicos trabajaron para elaborar venenos que pudieran matar seres humanos en pocos minutos. Lo más triste de la investigación de aquellos expertos era que probaban sus creaciones en personas reales. La mayoría de las víctimas eran prisioneros de guerra. Sin embargo, había un pequeño porcentaje de civiles también. Por si te lo preguntas, los especialistas mezclaban los venenos con la comida que les daban a los sujetos, los cuales desconocían las intenciones del experimento. Lógicamente, todos los que consumieron los alimentos murieron de forma horrible. Otro programa de experimentación que vale la pena destacar fue el KUKA Hilltop. Este proyecto secreto fue iniciado en 1954 y tomó como sujetos de prueba a muchos prisioneros de guerra provenientes de Corea. Según se supo, la idea de este programa era estudiar y desglosar las técnicas chinas del lavado de cerebro. Para eso, se tomó a los prisioneros y se los colocó en un cuarto cerrado para privarlos de su libertad. Las habitaciones en cuestión no permitían la entrada de ruidos, luz ni olores. Debido a eso, los sujetos experimentales sufrían una privación sensorial. Al cabo de unos cuantos días de estar en esos cuartos, los individuos mostraron diferentes comportamientos. Algunos se volvieron completamente locos, otros cayeron en depresión. Incluso, hubo algunos que estallaron de ira. Los resultados del proyecto permitieron la creación de un nuevo método de tortura, el cual es utilizado en los criminales hasta el día de la fecha. Como dato curioso, se cree que el programa KUKA Hilltop sigue estando en funcionamiento. Víctor Frankenstein es, posiblemente, uno de los personajes más famosos de la literatura. En la novela que aparece, es representado como un científico obsesionado con el tema de la vida y la muerte. A pesar de que este es un personaje de ficción, se puede decir que tuvo a su copia en la vida real. De quien te estoy hablando es de Robert Cornish. Este biólogo nació en Estados Unidos y se hizo conocido por sus experimentos de reanimación. Generalmente, usaba perros muertos clínicamente para sus ensayos. Eso no es todo, pues afirmaba que los canes regresaban a la vida luego de experimentar con ellos. Un día, Cornish quiso hacer lo mismo en humanos. Para eso, contactó con un recluso llamado Thomas McMoneagle. Ese sujeto había sido encarcelado por un asesinato e iba a ser ejecutado en la cámara de gas. Luego de charlar con él, obtuvo su permiso para usar su cuerpo luego de la ejecución. La idea de Cornish era reanimar el cadáver de McMoneagle con una mezcla de solución salina, oxígeno y adrenalina, la cual iba a ser introducida en su organismo a través de un tubo. Al saber de los planes del científico, la policía entró en acción y lo arrestó. Por su parte, el convicto fue ejecutado. Después de ser liberado, el científico continuó con sus experimentos de reanimación animal. Hasta hoy, no se sabe cómo los hacía ni el motivo por el que quería replicarlo en humanos. De todos los experimentos que hemos visto el día de hoy en este video, ¿cuál piensas que fue el más cruel y despiadado? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.